¡MORENA! 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 Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general Vamos unidos a la faena por la regeneración total Para lograr lo que necesita, tomás tu credencial del estor Piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto, libertador Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos tengan con fraude, solo hace falta organización ¡MORENA! El movimiento del pueblo unido para cambiar ¡MORENA! La vida es pública, lo debemos de generar ¡MORENA! El pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe ¡MORENA! Te invito a ser un protagonista, es un comité ¿Oye qué? ¡COMITÉ! ¡MORENA! El movimiento de la regeneración nacional, va a ser hasta el final Morena y la morena hermana, morena madre de la nación Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional En 2012 se necesita ganar la lucha electoral Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos tengan con fraude, solo hace falta organización ¡MORENA! El movimiento del pueblo unido para cambiar ¡MORENA! La vida es pública, lo debemos de generar ¡MORENA! El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá ¡MORENA! Te invito a ser un protagonista del cambio en paz Si este pueblo se organiza, no nos gana, te devisa ¡MORENA! ¡Todo el mundo para la izquierda, para arriba! Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional En 2012 se necesita ganar la lucha electoral Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos tengan con fraude, solo hace falta organización ¡MORENA! El movimiento del pueblo unido para cambiar ¡MORENA! La vida pública, lo debemos de generar ¡MORENA! El pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe ¡MORENA! Te invito a ser un protagonista del comité Organización es la mejor manera De que estar en tu pino, se demostra que es verdadera Y esto con importamos al admiro y a la paz Respeitamos nuestro voto, bien luchones, pero en paz Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz Solo apuntas que a Morena rescatemos la nación Yo te invito al movimiento de la regeneración Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos tengan con fraude, solo hace falta organización ¡MORENA! El movimiento del pueblo unido para cambiar ¡MORENA! La vida pública, lo debemos de generar ¡MORENA! El pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe ¡MORENA! Te invito a ser un protagonista del comité ¡MORENA! Organizados defenderemos nuestra elección ¡MORENA! Infórmate en el periódico Regeneración ¡MORENA! El pueblo puede salvar al pueblo, ya no verás ¡MORENA! Te invito a ser un protagonista del cambio en paz ¡MORENA! El pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe ¡MORENA! 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 de bronce, de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total, para lograrlo se necesita lo más credencial del estor, piensa en la patria recapacita y cuida tu voto libertador, que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección, para que no nos acercan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar, Morena, la vida pública lo dejaremos de generar, Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe, Morena, te invito a ser un protagonista, es un comité, ¿y qué? ¡Comité! Morena, el movimiento de la regeneración nacional, más típico hasta el final. Morena hija, Morena hermana, Morena madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección, organicémonos desde ahorita por la liberación nacional, en 2012 se necesita ganar la lucha electoral, que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección, para que no nos acercan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar, Morena, la vida pública lo dejaremos de generar, Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás, Morena, te invito a ser un protagonista el cambio en paz, si este pueblo se organiza, no nos gana, te devisa, Morena, todo el mundo para la izquierda, para arriba. Morena hija, Morena hermana, Morena madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección, organicémonos desde ahorita por la liberación nacional, en 2012 se necesita ganar la lucha electoral, que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección, para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar, Morena, la vida pública lo dejaremos de generar, Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe, Morena, te invito a ser un protagonistas, un comité, organizaciones, no es por manera, de que estar en tu fin doce democracia verdadera, a que poco le importamos a la miro y a la paz, defendamos nuestro voto, bien luchones, pero en paz, un gobierno del pueblo y mal el pueblo en el país, un gobierno que al fin haga al pueblo feliz, solo apúntate a Morena, rescatemos la nación, yo te invito a la lucha electoral, que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección, para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización, Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar, Morena, la vida pública lograremos de generar, Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe, Morena, te invito a ser un protagonista, un comité, Morena, organizados, defenderemos nuestra elección, Morena, infórmate en el periódico, regeneración, Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya no verás, Morena, te invito a ser un protagonista, un cambio en paz, Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe, Morena.